Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gess y una vez más estoy feliz de estar de vuelta al canal. Quiero decirles que hace unos días estuve de vacaciones, por ahí fui a relajarme, a descansar a Huatulco y por ahí van a ver más adelante un video acerca de un poquito de lo que pasó por allá. Pero este video tenía muchas, muchas ganas de hacerlo y quizá ven por aquí otra escenografía, pero es que no estoy en el cuarto donde regularmente grabo los videos. Hoy se me antojó estar afuera y estoy en una parte del pequeño jardín que tenemos, así que espero que les guste y entonces vamos a empezar con los saludos. Sí, les decía, este video es de saludos, por ahí varios de ustedes me han pedido que les mande saludos y yo estoy muy contenta de hacerlo, pero al fin tengo por aquí una hojita donde voy a estar leyendo los comentarios, algunos comentarios y los nombres de cada uno de ustedes que pidieron saludos. Y bueno, voy a comenzar a nombrarlos en el orden que los tengo aquí en mi hojita. Quiero comenzar a darle saludos a un canal también de YouTube, igual que el mío, el canal se llama Más Charla que Makeup. Hola, hola nena, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper súper bien. Y esta chica es una pelirroja guapísima de ojos verdes, me parece, color miel. No sé, pero tiene unos hojazos, creo que son verdes y ella hace videos acerca de maquillaje y comenta también o platica acerca de cosas de la vida, del diario vivir. Así que ella se llama Más Charla que Makeup y le dejo un saludote. También quiero mandar saludos a Jesús Rodríguez. Él pidió saludos, así que Jesús, aquí están tus saluditos. Tengo un comentario aquí muy muy bonito de una niña que se llama Nicole Calderón. Hola Nicole, ella pidió saludos y además dejó un comentario lindísimo que la verdad me gustó mucho. Bueno, es que a quién no le va a gustar un comentario así. Ella dice, qué linda eres, espero que en el futuro tengas al menos 100 millones de suscriptores. Me da ternura y es muy linda Nicole. Gracias Nicole por todos tus deseos y bueno, apenas vamos sobre los 3200, ya casi llegamos a 3200 y ojalá que en algún momento se haga realidad eso de 10 millones de suscriptores. Digo, me doy por bien servida teniendo llegar a los 3500 o 4000 suscriptores, pero besitos para ti Nicole. Bien, tengo saludos para Elmer Guzmán. Hola Elmer, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos y espero que te encuentres muy muy bien. Y él dice, comparte tutoriales de todas esas canciones que te sabes, eres muy buena explicando. Saludos. Bueno Elmer, muchas gracias. Elmer, si no mal recuerdo, comentó un video acerca de la música o del violín. Saben ustedes que a este canal subo de tocho morocho, como decimos por ahí. Y tengo videos de violín, así que Elmer dice que soy muy buena explicando. Gracias Elmer por tus palabras. Bueno, así como Elmer me dice cosas agradables. Algunas otras personas me dicen que pues no sé mucho, que para qué subo videos y no he aprendido nada. Y bueno, también eso me hace mejorar, ¿verdad? Yo sé que no sé, yo sé que no sé todo lo que necesito, todo lo que debería. Pero bueno, estoy aprendiendo y de lo poquito que estoy aprendiendo me gusta compartirlo. Así que Elmer, muchos saludos para ti. Quiero seguir enviando saludos a Marlon Rodríguez. Estoy tratando de encontrar un maestro o profesor que me enseñe porque voy a paso de tortuga aprendiendo desde internet. Aunque tus videos me gustan cuando tratas de ese instrumento. Salúdame. Así que ahí están tus saludos, Marlon. Y sí, hay que buscar un maestro, es importantísimo. No todo lo de internet a veces vamos a poder aprender. Siempre necesitamos a alguien que esté ahí con nosotros para que nos diga lo que estamos haciendo mal. Saludos, Marlon. Tengo un comentario súper, súper chistoso que es de un usuario que se llama Dibudroid Z. Dibudroid Z. Hola, amigo. Y él dice, soy tu suscriptor 2781 o creo que 2780. Me gusta mucho tu canal y estoy aprendiendo violín y me gustó mucho el video. Te veo desde El Salvador. Me saludarías en el próximo video si no es molestia. Claro que no es molestia, amigo. Y qué alegría saber que desde El Salvador me están viendo. Y me da mucha curiosidad cómo es que él hasta cuenta el número de suscriptor que es. Y bueno, gracias, amigo Dibudroid Z. Ok, si ven que se ve un poco diferente por aquí la luz. Es que acaba de salir el sol. Espero que esto no nos afecte mucho. Bueno, y cambié un poco la perspectiva de la cámara. Espero que ustedes puedan apreciar el video bien. Quiero seguir con los saludos y este es para Camila Suárez. Camila comentó en el video, bueno, en uno de los videos que tengo con mi mascota Bellita. Que por cierto, aquí está. A ver si logro atraparla. Ven mamá, ven a saludar a los amigos. Aquí está Bellita para todos los fans de mi mascota. La peiné muy, muy chistosa. Hoy le hice dos chonguitos. Y Camila comentó en un video de Bellita. Y ella me dice, me encanta tu perrita bella. Vas a seguir haciendo videos de ella. Y Camila te respondo si voy a seguir haciendo videos, ¿verdad? Vamos a seguir. Haciendo videos porque a Bella también le gusta. Y gracias Camila por tus comentarios. Y espero que te encuentres súper, súper bien. Saludos Camila. Bueno, voy a mandar unos saludos súper, súper especiales como todos los demás. Y estos saludos van para una chica. Que bueno, voy a decir como ella les dice a todos sus suscriptores. A una nena que hace videos de maquillaje. Más que nada de maquillaje. Y ella es una mujer, una chava que yo empecé a seguir cuando tenía como 5 mil suscriptores. Y de verdad es tan buena que así despegó de 5 mil suscriptores y ahorita tiene como 72 mil. Yo estoy asombradísima porque hace poquito que empecé a seguirla. Y también, pues ya, Bella ven para acá. Y les decía, ella despegó de los 5 mil suscriptores a los 72 mil suscriptores. Y wow, me asombra mucho. Ella se llama Mirjet Martínez. Así la pueden encontrar ustedes. Y si alguien del canal de GES quiere ir a verla por ahí, Mirjet Martínez, por ahí le pueden comentar. Hola, vengo del canal de GES porque ella también me ha saludado en algunos de sus videos. Y yo hoy le regreso los saludos deseándole que esté súper, súper bien junto con su familia, con su novio. ¡Bellita! Ajá, entonces decía que espero que Mirjet se encuentre súper bien junto con su novio, su hermana, su familia. Y, nena, pues te regreso todos los saludos que me has mandado deseándote que tu canal siga creciendo mucho, mucho, mucho. Y nos seguimos viendo por aquí en este mundo de YouTube. Los siguientes saludos también van con mucho cariño para una niña que tiene por nombre aquí en YouTube como BriFB. Así, Bri con doble I, FB. Hola, Bri, ¿cómo estás? Espero que súper, súper bien. Y no sé si te llamas Briseida, Brisa, no sé. Así que gracias por estar en el canal de GES y espero que sigas aquí por mucho, mucho tiempo. Besitos. Mando saludos también hasta Perú a una nena que se llama Rocío M. Rocío M es un hombre en YouTube y ella me dice, me gusta tu personalidad, así que me suscribo. Saludos desde Perú. Rocío M, Rocío, gracias por estar en el canal de GES. Te mando un abrazote fuerte y un beso. Otra niña que comentó en un video de Bellita es Alejandra Brower. Alejandra Brower y ella dice, qué lindo video, me encanta tu personalidad. Y saludos a Bella. Saludos para ti también, hermosa. Gracias por estar en este canal. Los siguientes saludos son para un chico que vive muy cerquita de donde estoy radicando y él vive en Jico, Veracruz. Y su nombre es Uriel Palé. Uriel, ¿cómo estás? Aquí estoy saludándote y él dice que le gustan mucho, mucho mis videos. Y bueno, Uriel, espero que sigas aquí en el canal de GES y vivimos muy cerca. Yo estoy radicando en Jalapa, él vive en Jico y ojalá que algún día, algún día, no muy lejano, podamos saludarnos. Así que saludos, Uriel. Y por último, quiero saludar a dos niñas amantes de los George Shire, igual que yo. Y ellas son Estefanía Saez Molina. Hola, Fanny. Espero que esté súper bien. Y Úrsula Tirado. Saludos para Estefanía y para Úrsula y para todos los que han comentado los videos de Bellita. De verdad, hay muchos, muchos comentarios. Así que próximamente ella y yo vamos a grabar por ahí un videíto para todos ustedes. Saludos también para los que han comentado los videos de Violín. Gracias a todos por sus buenos comentarios, por sus observaciones. Y de verdad, sinceramente, espero que todo lo que ustedes ven ahí, ese contenido, les sirva. Les ayude, aunque sea poquito, poquito. De verdad, lo hago con todo, todo mi corazón. Y a las demás personas que han comentado los otros videos de maquillaje, de belleza, de reflexiones también. Muchas gracias. Y les agradezco a todos en general. Porque, como les decía al principio, ya somos 3,000, casi 3,200. Y estoy que no me la creo. Estoy muy contenta. Agradezco cada like, cada comentario. Y también cada vez que ustedes comparten mis videos con alguien, de verdad, quisiera que muchos más conocieran el canal de GES. Para que tal vez una palabra de motivación, de ánimo, les sirva y les ayude en su diario vivir. Y bueno, uno que otro consejito por ahí no estaría mal, ¿verdad? Así que yo me despido de todos ustedes deseando que Dios les bendiga mucho, mucho y sigan aquí en el canal. Pronto, pronto más contenido tendrán por aquí. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!